Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Nueve, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento ¡Gracias! 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 ¡Nавливamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fa! 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 ¿Huh? ¿Eh? ¿Qué? Oh, yeah, I was going to call you. ¿Qué? Oh, yeah. ¿Cómo, quién? Espero que esperara. ¡No, no, no ! ¡No! ¡No, no, Ivana! ¡No, no, Ivana me suscria. ¡No, Ivana chula! ¡Gracias! 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 You can win man. ¡Gracias! ¡Ew Gracias habooks avión! ¡ito! ¡Lau poder, duper, leader! ¡Que esido! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Foual! ¡Foual! ¡What? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Foual! ¡Foural! ¡Oh, no, no... ... ¡F dau, después! ¡Fuulすごい! ¡Fau! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 That was a real good game, that was a real good win for Shaker and Anthony's team Is the turn again? optical again Oh, another game Yeah, we are going to wait for the next game Gracias.